En esta discoteca del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, la noche de diversión ha derivado en una madrugada trágica. Un ciudadano de nacionalidad rumana ha muerto y otro ha resultado herido tras el tiroteo que se ha desatado a las puertas del local. Los sanitarios del Suma recibían la voz de alarma pasadas las 6 de la mañana. Cuando llegaban a la zona, encontraban a un joven de 30 años con una herida de arma de fuego en el tórax y a otro con heridas superficiales. El primero, tras ser estabilizado y entubado, ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital de La Paz, donde horas más tarde moría a causa de las heridas. El segundo se encuentra ingresado con pronóstico leve. Los hechos ocurrían en una zona conocida por su elevado número de discotecas. En concreto, la Pícaro es frecuentada exclusivamente por ciudadanos rumanos. Los vecinos aseguran que todos los fines de semana hay altercados. La policía analizaba esta mañana la zona del suceso y ya se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del tiroteo.